Siete senadores estadounidenses solicitaron sanciones para el Poder Judicial, como también para la Fiscalía de Nicaragua, por estar directa o indirectamente involucrados en violaciones graves de los derechos humanos. Para José Palé, miembro de la opositora Alianza Cívica, esto se debe a que dichos poderes fueron parte del órgano represor desde abril del 2018. El Poder Judicial fue señalado desde el 2018 por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del informe de los expertos internacionales independientes que incluyeron a dicho poder como parte de los instrumentos de represión, de violación de los derechos humanos del régimen de los Ortega Murillo. Señalaron como dichos funcionarios del Poder Judicial en todas las categorías, desde jueces hasta magistrados, infringían las normas que deben guiar su conducta como un poder independiente sujeto al Estado de Derecho y que, persuadido o gobernado por Ortega al servicio de los intereses, desnaturalizaron sus funciones y condenaron a inocentes por el mero hecho de reclamar la libertad o ejercer su derecho a la protesta en Nicaragua. El opositor espera que el gobierno reaccione ante estas medidas de presión de parte de la comunidad internacional y cumpla con los acuerdos firmados en marzo del 2018. En absoluto, el gobierno está ciego, sordo y mudo, insensible. Se mantiene en sus trece, haciendo gala de una soberbia sin límite. No ha querido solucionar los problemas del país, a pesar de la voluntad de la oposición de nicaragüenses a encontrar una salida negociada, pero que restituya los derechos de los nicaragüenses, que libere a los presos políticos, que permita una salida electoral mediante elecciones libres observadas con plena garantía del respeto al voto de los ciudadanos. El gobierno continúa incumpliendo los acuerdos que firmó con la Alianza Cívica en el 2019 y se ha negado a acatar las recomendaciones de los gobiernos amigos, de los organismos internacionales como la OEA y la Unión Europea, a que la salida tiene que ser mediante un entendimiento entre los nicaragüenses, pero sigue en su política de represión, fortaleciendo su estado policial, negándose a resolver los problemas del país y más bien incurriendo en nuevas violaciones a través del manejo inadecuado, inapropiado de la pandemia del COVID-19. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.